Hola, hace ya aproximadamente 3 años, yo creo más 3 que 2, pero por ahí andará Google presentó en el Google I.O.I.O. Input Output 2015 una nueva línea de diseño que aún a día de hoy se sigue implementando como es el Material Design que se caracterizó cuando salió y se caracteriza hoy en día por ser una línea de diseño pues mucho más plana, mucho más colorida y mucho más usable al fin y al cabo y bueno pues cuando salió, que salió por primera vez en 5.0 Lollipop fue la primera versión en implementar estas líneas de diseño mucho más, ya digo, coloridas, planas y usables al fin y al cabo, pues bueno, meses después se fueron actualizando todas las aplicaciones que correspondían, YouTube, Google+, todas las de Google en general y luego fueron llegando a todas las demás y hoy en día, 2017, pues ya pensaba que ya no quedaba ninguna por ser impregnada o actualizada a esta nueva línea o canon de diseño de Google pero me equivocaba porque la semana pasada llegó una actualización más y curiosamente es una de las aplicaciones la que toca hoy revisar su actualización de diseño pues que más utilizo y que ya llevo muchos años con ella instalada en el teléfono y ya digo que más utilizo en el día a día y que curiosamente fue la tercera aplicación en analizarse oficialmente en este canal como es Rain Alarm y ya digo que es una aplicación que lleva mucho tiempo instalada en mi teléfono y más utilizo en el día a día y algún día haré un top con todas las aplicaciones que más utilizo pero seguramente Rain Alarm estará muy arriba porque es una de mis aplicaciones aplicaciones pues eso, favoritas y que más uso y más útil me resultan en el día a día y eso, hace una semana me sorprendió que no estuviera actualizado ya pero se actualizó hace una semana y como toca y como hacía anteriormente, como una vuelta al pasado en el canal pues eso, toca analizar su restyling de diseño y meterlo en la lista de reproducción que cree para este tipo de vídeos y bueno, luego cuando lo suba lo meteré y ahí estará otra más metida y bueno, pues nada, vamos a verlo, ¿no? este nuevo cambio de diseño que ya digo la funcionalidad de la aplicación es exactamente la misma salvo que tiene un cambio de diseño pues sustancial, ¿no? un poco más ligero, un poco más plano y nada, pues esto es lo que trae empezando por afuera, por el icono como hacíamos siempre el icono voy a hacer símil con la aplicación original que luego al final del vídeo os dejaré la review el análisis original de esa aplicación que ya fue el tercer vídeo que subí a este canal fue ya hace mucho tiempo y hace unos dos años y medio, casi tres años y nada, pues os lo dejaré al final de este vídeo para que podáis comparar un poco el diseño que tenía antes aunque os lo voy a ir diciendo o voy a ir haciendo símil del diseño que tenía antes con el que tiene ahora pero bueno, para que lo podáis ver vosotros mismos si queréis, si no queréis pero ahí os lo dejaré para que tengáis la opción, ¿no? y nada, empezando por el icono que ahora es mucho más plano mucho más pequeño mucho más circular ya sabréis que anteriormente era mucho más logrado digamos, mucho mejor diseñado pero no era material design ya sabéis que lo que busca este nuevo diseño de Google es ser más simple más colorido y que sea todo mucho más fácil mucho más sencillo mucho más plano y bueno, pues anteriormente era blanco mucho mejor dibujado mucho mejor diseñado pero no era material design y bueno, pues el icono actual de ahora pues es un poco como una combinación entre azul oscuro y azul claro del logotipo de la aplicación ha pasado a ser azul claro y el fondo de la aplicación pues ha pasado a ser azul oscuro, ¿no? como veis esta combinación de azul claro con azul oscuro que pervive o persiste en el interior de la aplicación ahora lo veréis cuando la abra en un segundo y bueno, pues nada ahí veis que pone alarma de lluvia Rain Alarm Rain Alarm en el vídeo original puse Rain Alarm en vez de Rain Alarm me equivoqué en una letra pero bueno cosas que pasan y eso que ya veis que el icono pues antes era blanco muy bien dibujado y tal pero ahora es mucho más minimalista hay una combinación total de azul claro con azul oscuro y veréis que en el interior de la aplicación pues pasa exactamente igual y lo mismo, ¿no? vamos a a entrar entrar y ya estamos dentro y bueno pues poco más vamos a empezar por por la parte superior de derecha que tenemos aquí pues un poco el widget de o si más o menos creo que es un widget si un widget de la intensidad de la lluvia que curiosamente ahora justo cuando estamos grabando porque esto es en tiempo real es un radar en tiempo real si recordaré si lo recordáis cuando lo analicé cuando lo analicé pues pues eso que es un radar en tiempo real y que te indica obviamente donde está la lluvia aquí veis los pueblos y demás de alrededor te indica donde está la lluvia donde está lloviendo donde no está lloviendo y curiosamente ahora no está lloviendo y por eso no aparece ningún colorcito y además si estuviera lloviendo mucho pues con esta animación automática pues de las horas y demás que luego llegaremos pues podríamos ir viendo el avance y donde está en cada momento en cada hora y la verdad es que es muy completa y muy ahora se ha hecho con esta nueva actualización de diseño o no pues se ha hecho mucho más plana mucho más minimalista de lo que ya era antes y nada pues bien mientras no pierda la esencia de lo que hace la aplicación pues bien y nada pues en este widget lo que aparece simplemente es la intensidad de la lluvia como veis si es cuanto más claro sea pues más débil será la lluvia si es azul claro es que no es peligrosa y que es una lluvia simple y que tampoco tiene mucha complicación pero si es rosa o morado oscuro pues ya si que es una lluvia importante de esas de quedarse en casa de esas de rayos y y centellas y truenos y todo eso la verdad es que nada es una aplicación completa y nada pues aquí tenéis un poco el nivel de escala de de la lluvia por colores ya digo cuanto más claro sea cuanto más azul claro sea pues más débil será la lluvia y luego pues cuanto más rosa o cuanto más morado sea pues más fuerte más peligrosa será la lluvia y bueno la verdad es que es curioso y por la parte izquierda pues tenemos simplemente tres acá saltar la notificación diaria de Yahoo Tiempo aquí aquí la veis luego hablaremos de Yahoo Tiempo que fue la primera aplicación que analice oficialmente en el canal hace ya también mucho tiempo bueno pues ahora tenemos la parte la parte izquierda ¿no? simplemente tres botones el primero y más importante que parece una cama elástica de estas que te subes y empiezas a saltar pues eso esta es simplemente para calcular automáticamente la posición de radar o de GPS que tenemos esta la tienen casi todos o casi todas las aplicaciones de geolocalización de algún tipo pues tienen este botón para que si por ejemplo te vas del sitio y pierdes lo que sería pierdes lo que sería la visión de este puntito que nos indica donde estamos que recuerdo que anteriormente era una flecha de color negro ahora se ha minimizado un puntito con una estela de color negro la verdad es que es mucho más pequeño mucho más un puntito normal y corriente y bueno ya digo que anteriormente era una flecha grande negra y bueno ahora es en vez de una flecha pues un puntito con su pequeña estela de color negro y demás y bueno pues ahora ya veis que la pantalla no aparece porque nos hemos movido de la ubicación si queremos encontrarla de nuevo pues lo único que tenemos que hacer es presionar este botón que aparece en la cama elástica y nos llevaría automáticamente a donde estamos lo movemos y presionamos y volvería a aparecer aquí el puntito como veis con su puntito negro con su estela y bueno ya digo que anteriormente la versión original de esta aplicación era una flecha grande y de color negro ahora es un puntito con su estela mucho más pequeño un poco lo que sería un volante de badminton pero un poco así por hacer el simil y bueno pues nada aquí marcaría que estamos en Tudela y ya veis que está el cielo totalmente despejado y que no hay lluvia de ningún tipo luego tenemos el botón de compartir el enlace y un poco los puntos suspensivos de configuración y demás y bueno pues ya veis que el diseño en general pues es mucho más simple mucho más minimalista decir simplemente que los botones de la versión original eran cuadrados negros y grandes y ahora pues ya veis que se ha refinado y minimizado y coloreado un poco más todos se han remodelado completamente todos los botones ya podéis ver ya podéis ver que ahora son circulares azul claro con negro y una combinación de azul claro con negro y son circulares pequeños y bueno la verdad es que queda mucho mejor al diseño ya podréis ver en toda la aplicación globalmente que como digo como como os decía con el icono pues ya veis que por dentro también también intenta seguir esta combinación de color de azul oscuro con azul claro ya veis que los botones como digo son azul claro con negro y todos los menús en la parte de superior e inferior de la aplicación son azul oscuro ya veis que hace esta pequeña combinación de color entre azul claro azul oscuro ya veis que la parte inferior esto antes estaba en la parte superior pero ahora si han movido a la parte inferior es las horas que van pasando automáticamente y gracias a que aquí en la parte inferior nos ponen las horas pues podremos saber en que punto estará la lluvia de aquí a una hora o aquí a dos horas y demás es una aplicación ya digo muy completa muy usable y que a un día de hoy han pasado tres años desde que la instaleo o más porque ya digo que es desde antes que tenía desde antes de tener el canal pues la tenía instalada y la verdad es que no ha fallado ninguna vez y bueno que me es útil en el día a día bueno ya veis que ahora pues no llueve no hay estela de colores de ningún tipo en el mapa en el radar porque sencillamente no llueve y bueno ya veis que el sol pues está radiante por eso que no que no hay lluvia no está nublado por eso no aparece como si estuviera lloviendo porque sencillamente no está lloviendo pero si estuviera lloviendo pues aparecería aquí pues esta escala de colores y podríamos ver si la lluvia es débil o es fuerte o donde está y así pues las horas irían pasando y podríamos ir siguiendo el movimiento de la lluvia ¿no? para saber si estará cerca estará lejos estará en el pueblo de al lado estará encima tuya o estará donde estará porque con esta aplicación podemos además alejar el mapa y ver pues ya los alrededores completamente y así se puede se puede saber donde está pues eso la lluvia en cada momento ¿no? si está encima tuya está está al lado va a pasar o no va o no no va a pasar o así eso que es una aplicación muy completa que es un radar un radar efectivo ¿no? y eso que ya hace tiempo que analice la aplicación original pero ahora como veis ha pegado un lavado de cara bastante importante y eso como primordial como destacable pues eso que la combinación de colores entre azul claro azul oscuro y bueno aquí la veis ¿no? la veíais en el icono y lo veis en el interior de la aplicación esta combinación de azul oscuro con azul claro los botones azul claro y todo el resto de la aplicación la parte superior e inferior de azul oscuro y bueno pues poco más ¿no? una una autorización simplemente de diseño que no no interfiere ni mucho menos en lo que en el cometido que tiene la aplicación que simplemente informar de donde está la lluvia y bueno ahora como no llueve pues no hay lluvia y no hay no hay colores para mostrar porque sencillamente no está lloviendo y nada pues pues la cerramos porque tampoco hay mucho más ya veis que simplemente se caracteriza por tener una combinación de azul claro azul claro y oscuro y nada pues simplemente esa es la renovación de diseño que que ha tenido ya digo llegó la semana pasada hace escasa una semana y me sorprendió porque yo pensaba que ya todas las aplicaciones estaban autorizadas pero no aún quedaba Ryan Allen y y nada pues ya habéis visto un poco lo que más primordial primordial o destacable es en el diseño pues esa combinación de colores de azul claro azul oscuro y bueno mucho más vistosa mucho más yo que sé colorida y eso eso caracteriza al diseño material design que es mucho más simple y colorido y bueno mucho más actual digamos y bueno eso simplemente que sepáis que veáis que se ha actualizado y nada pues yo creo que poco más hay que destacar ya sabéis que este ya para terminar el vídeo completamente ya sabéis que este tipo de vídeos los vídeos de aplicación de Android de sistema operativo en general pues desde hace un tiempo atrás os dije desde hace un tiempo hasta ahora os dije que los grabaría con la capturadora propia que me instalé hace un tiempo en el teléfono con la Z-Scream Recorder que funciona bien es útil sencilla y demás pero lo que pasó es que obviamente este vídeo lo iba a hacer con la capturadora pero lo que pasó es que yo hice el vídeo normal y corriente pero luego al pasarlo al ordenador salió en un formato que no tocaba salió en MKV y no se puede subir MKV a YouTube a ver si YouTube o Google o cualquiera de los dos actualiza un poco la lista de formatos porque no están todos metidos yo pensaba que sí pero hay algunos formatos que YouTube todavía no soporta y bueno los únicos que yo manejo y que soporta es MP4 y AVI pero MKV no soporta y en este caso me salió el vídeo del móvil pero me salió en MKV y nada pues no lo pude subir así que sencillamente este vídeo sabréis que debería haber ido el miércoles pasado pero no pude ser simplemente porque nos salió en el formato que tocaba así que no os podéis quejar porque ese día grabé un gameplay de Gran Turismo Sport un poco la segunda parte de Gran Turismo Sport así que no os quedasteis sin vídeo pero bueno que sepáis simplemente como dato os digo que este vídeo debería haber salido el miércoles pasado pero no pude ser pero bueno ya lo tenéis grabado y nada espero que os haya gustado y simplemente esa es la nueva actualización de diseño que ha tenido la archiconocida aplicación y más querida una de las más queridas para para mí no que más utilizo en el día a día junto con Yahoo Tiempo que esa sí que fue la primera 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 que analicen el canal y nada justamente las primeras la primera y la tercera fueron de tiempo y bueno pues nada la primera fue Yahoo Tiempo y la tercera pues fue Rain Alarm y es una de las aplicaciones que más utilizo en el día a día aunque ahora no mandan notificaciones porque estamos en primavera y ahora pues ya no llueve ya sabéis que últimamente el tiempo con esto del cambio climático pues está un poco loco cuando debería llover no llueve y cuando no llueve pues hace calor pero nada así pues te puedes ir enterando cuando llueve mucho te mando muchas notificaciones y así sabes que está lloviendo y ya si te interesa más pues pasa la aplicación la abres y la miras y como último dato decir que para los que tengáis reloj como yo aunque yo pues pues no quiero pagarlo porque no podría haberme comprado la versión pro pero no quise porque tampoco es primordial mientras tengas la gratuita y te funcione pues no hace falta comprar comprar ya sabéis que es lo último a no ser que sea muy 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 necesario mientras esté la gratis y te funcione y demás pues no hace falta comprar pero que sepáis que para los que tengáis la versión pro pues tenéis la opción de pagar dos eurillos y tener una especie de versión para Android Wear una especie de radar de de radar de de lluvia para Android Wear lo mismo que habéis visto en el teléfono para el reloj y nada pues así podéis echarle un rápido vistazo a la lluvia directamente desde el Android Wear en este caso yo no lo tengo porque tampoco es muy primordial pero vamos si pagáis dos euros pues nada tendréis este pequeño vistazo en el reloj directamente desde el reloj podrás saber donde está la lluvia y demás pero en el reloj la verdad es que es bastante útil y nada simplemente eso por hoy ya vale eso es lo que quería enseñaros hoy que tuvo que haber salido el miércoles pero por lo que os he comentado antes pues no pudo ser pero ya lo tenéis subido así que nada el jueves o viernes de esta semana intentaré que sea para esta semana si no para la que viene o si no ya para cuando sea pero algún día antes de que se pase la la moda diga moda moda pues os lo traeré al canal porque es un dispositivo que tiene su punto de tecnología y bueno vale poco dinero así que lo puedo comprar lo puedo comprar incluso con el con el propio dinero que me da el canal que bueno la verdad es que es gratificante no poder comprar aunque vale nada un euro un euro no llega a un euro pero bueno me lo puedo comprar directamente con el con el canal bueno pues nada me lo compraré y os lo traeré y demás antes de que se pase la moda porque luego se pasa la moda y es como si no hubiera existido ¿no? eso es lo que pasa con las con las modas yo no soy muy fan de las modas pero oye si es algo que no hace daño a nadie y que que es curioso de enseñar pues nada os lo traeré lo compraré con mi con mi propio dinero con el con el partner de youtube y nada pues lo lo traeré ¿no? y nada espero que os haya gustado intentar traerlo el viernes si no para la semana que viene si no para cuando sea pero antes de que se pase la moda pues os lo traeré adiós ahora si adiós y like like por la camiseta de Calvin Klein aquí nueva y nada adiós yo creo que esta camiseta nunca la he sacado en el canal oficialmente pero nada ya la veis ahí negra de manga manga corta con el moto 360 por aquí y nada simplemente adiós 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 like 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 no hay no hay adiós ya adiós por aquí por el final os dejaré la review original de hace ya mucho tiempo de la versión original de Rain Alarm antes de que se actualizara al diseño material design y así podréis ver un poco los contrastes y los cambios que ha habido en el diseño por vosotros mismos pero bueno yo os los he ido explicando así que poco más hay que decir y ya pues pues nada hasta el viernes que intentaré traer acceso sino la semana que viene y si no pues ya para cuando sea pero antes de que se pase la moda pues os lo intentaré traer porque tiene su punto tecnológico ¿no? así que aunque valga poco pues eso tiene su punto de tecnología adiós adiós